Enoch tiene mucho más en su historia, y en tres líneas puede uno saber mucho de Enoch, solo por lo que se dice de él. Alguien que caminó con Dios. Una persona que tuvo que tener su vida consagrada a Dios para caminar con él trescientos y pico años. Es mucho decir, ¿eh? ¿Verdad? Y este hombre comenzó como que a apasionarme. Hebreos 11.5 dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Tremendo. Un hombre que caminó con Dios, una vida en completa comunión, una vida ininterrumpida, en una comunión ininterrumpida con Dios. Justamente lo que el Señor estaba buscando desde el Edén. ¿Cuántos sabemos que nosotros fuimos diseñados en el origen para pasear con Dios? De hecho, en Génesis 3, cuando habla en el versículo 8, y dice, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, dice, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esto era un hábito entre Dios y Adán y Eva. Ellos paseaban, solamente que en este texto se nos da la información de cuándo dejaron de pasear. Porque el pecado entró, y no tanto el pecado. Hoy estaba examinando todo esto y decía, Es que padre, yo no me creo que un pecado rompe tu relación con Adán y Eva. Y claro que no, yo siempre digo que no es lo que se hace, sino lo que se hace después de hacer. Entonces creo que el pecado, obvio, levantó ahí una barrera entre Dios y sus criaturas, ¿verdad? Entre Dios, Adán y Eva. Pero, ¿qué hubiera sucedido si Adán y Eva hubieran pedido perdón? Porque Dios no mira lo que se hace, sino lo que se hace después de hacer. Entonces yo creo que no tanto fue el pecado, sino la falta de arrepentimiento en un corazón la que hizo que se quebrara esa relación. Más sin embargo, vemos un Dios que en toda la historia de la Biblia está acercándose al ser humano y queriendo tener una relación con él. De ahí que dice que Enoch, por su fe, alcanzó esta relación con Dios. Es una comunión que nosotros, todos nosotros, podemos tener con el Señor. A veces vemos a personas que uno dice, ¡Wow! Mira este hombre, esta mujer, qué relación tiene con Dios. Pero ¿de qué te admiras y qué te sorprende si es la relación que Dios preparó para ti? Tal vez lo que te sorprende es el precio que aquel pagó que tú no lo pagaste. Como Enoch. Enoch fue una persona que tuvo que estar apartado de su cultura, apartado del mover que había en la sociedad en aquel tiempo, porque él fue diferente, él fue el que caminó con Dios. Se le llama profeta. Y se sabe que él, como buen profeta, también estaba diciendo al pueblo, esto sí, esto no. En cuatro versículos podemos saber todo esto de Enoch. Entonces, simplemente una relación con Dios es apartarse, porque el mundo y Dios, o la relación con el mundo, va a ser enemistad con todo lo que tú quieras tener con Dios. ¿Comprendemos esto? ¿Dónde está el precio? En apartarte para Dios. En apartarte para guardar esa relación. Ahora bien, vamos a entender algo importante aquí. Sí, fíjate tú que Enoch vivió miles y miles de años antes que la cruz. Esa bendita cruz, como cantábamos, ¿verdad? Que fue derramada su sangre y gracias a ese bendito sacrificio. Es que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero te has parado a pensar que Enoch caminaba con Dios y no estaba en el tiempo de la cruz. Él caminó con Dios, agradó a Dios, tenía una vida de comunión ininterrumpida con Dios miles y miles de años antes que la cruz. Miles y miles de años antes de lo que nosotros vivimos hoy. Y reflexionando acerca de todo esto, entendí que nosotros en el día de hoy ponemos importancia donde no la ponía Enoch. Nosotros hoy damos mucha importancia a que un pastor tenga un título, que un pastor haya estudiado en el mejor. No estoy en contra de los estudios, porque si no, no tendríamos una escuela. Por favor, nadie agarre esto, nadie me agarre esto. No, los títulos son maravillosos. Estudiar, conocer de la Escritura es maravilloso, es glorioso. Ahora bien, estoy en contra de que el estudio, los títulos, los templos gigantes, todo aquello que parece que el mundo da importancia hoy, la fama, las redes sociales, los seguidores, todo eso que Enoch no tuvo, haga a un lado lo que verdaderamente tiene valor, una intimidad con Dios. Porque Enoch agradó a Dios no por tener miles de seguidores, no por tener el mejor templo, no por ser líder en su iglesia, no por tener un cargo en su congregación, una posición. Entonces yo vine a entender que los corazones humanos también se han inclinado hacia algo que, siendo bueno, se vuelve malo. Porque si tú tendrías el corazón inclinado 100% a buscar a Dios, deleítate en Jehová y Él te concederá todas las demás cosas. Pero nosotros tenemos el corazón inclinado a que en mi congregación la gente entienda que vaya bien, que no se me escape fulano, que no se me escape el diezmo de Shutano. ¿Sí o no? Cuando empezamos con las redes sociales, eso parece que hay ahí, no sé, un imán que te atrapa, los seguidores, todo lo que producen las redes, lo hablo para la gente que andamos en las redes. Que yo tampoco escapé de eso, fue Dios el que tuvo que salir a mi encuentro. Entonces descubrí que nos importan cosas que realmente nunca le importaron a Dios, cosas que son buenas, pero que en nuestras manos se pueden volver malas porque ponemos la prioridad al revés, invertimos las prioridades. Esto es lo que nos ha sucedido. Enoch agradó a Dios, fue conocido por Dios sin tener nada de lo que la sociedad hoy marca como un éxito. Pero nosotros hemos vuelto el Evangelio complicado por desordenarnos, por poner prioridades donde no están, porque tu prioridad, te lo voy a resumir así, porque tu prioridad no es Dios. ¿Por qué tu prioridad no es Dios? Hay gente que quiere el cargo para venir a la iglesia. No, mira, tú pon a Dios en prioridad, ven a la iglesia y Dios te dará el cargo. Tenemos hasta el orden invertido en eso. Personas que están buscando cargos y además me dicen abiertamente. Es que, hombre, cuando yo pongo ejemplos, igual digo, mira la gente de la Alabanza, qué fidelidad. Esta gente estén como estén, están aquí al pie del cañón, gente que ha pagado el precio. Mirar los jóvenes de la danza, son jóvenes y no tienen en poco su juventud. Aquí están domingo a domingo. Mirar los cámaras. Y siempre pongo estos ejemplos. Si algún que otro hermanito me dice, hombre, yo también si estuviera ahí, yo también sería fiel. No, pero mira, es que Dios quiere tu fidelidad sin estar en ningún lado para que Él te pueda poner en algún lado. Las prioridades invertidas. Entonces, no. Buscan la palabra. ¿Quién? ¿Quién agradó a Dios? Un Enoch que no tenía nada, no tenía posición, no tenía liderazgo, no tenía redes sociales, no tenía templo, no tenía nada. Pero caminaba con Dios y eso sí que lo sabía hacer. Bien. Y no te estoy diciendo con esto tampoco que tú no tienes que servir. No. Yo estoy a favor del servicio a Dios 100%. De hecho, me uno a esa declaración de que quien no vive para servir no sirve para vivir. ¿Por qué? Porque Dios te rescató de las tinieblas. Mira, dice ahí en Éxodo 9.1, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón. ¿Cuántos saben que Faraón y sus demonios, todos aquellos egipcios, son el tipo de Satanás y sus huestes espirituales de maldad? Y aquí Dios le está diciendo a Moisés, entra a la presencia de ese Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, Dios te saca de las garras de Satanás. Dios te saca del mundo. Dios te saca de todo aquello que te apresó, que te hace vivir sin dormir, que te hace vivir en drogadicción, que te hace vivir en mentiras, que te hace vivir en calumnias, que te hace vivir en chismes. Dios te saca de esas prisiones, pero no te saca para que vivas la vida a tu manera. Te saca para que le sirvas. Entonces, yo no estoy diciendo que servir es malo. No, bajo ningún concepto. Solo estoy diciendo que nunca el servir va a estar por encima del amar. Amar a Dios es primero que servir a Dios. porque incluso tú puedes servir sin amor y que hay de esos padres que obligan a sus hijos no solo a venir, que me parece fantástico. Me parece fantástico porque mientras tu hijo viva en tu casa, tú te vienes, como siempre predico, tú te vienes a la casa del Señor y es tu responsabilidad enseñar a tus hijos desde bien niños que hay un Dios al que se le adora, hay un Dios al que se le sirve. Pero hay padres que no solamente les obligan a venir, sino que les obligan a servir. Bien, yo no me voy a meter, pero solo te voy a decir que ese hijo puede estar sirviendo a Dios y tener el corazón bien lejos de Dios. Por eso digo que amar siempre estará por encima de servir. Porque cuando una persona ama, sirve de automático. El mismo amor te hace decir, pastora, quiero servir en algún lugar. ¿Dónde es que me puedo colocar? En tanto que puede haber personas con el orden invertido quieren servir, servir, servir para ser vistas, para tener posición, porque ni ellas mismas saben lo que hay en su corazón. ¿Estamos en esto? Entonces, Dios quiere ajustarnos. No podemos permitir que lo bueno, las cosas buenas, el privilegio que Dios nos ha dado de servir a un Dios vivo, todo esto es bueno, pero no podemos permitir que todo esto desplace lo mejor, que es tener intimidad con ese Dios vivo. Ese es el diseño original, eso es lo que Dios creó en un Edén, dos seres humanos para poder tener intimidad con ellos y pasear con ellos. Veníamos de Madrid y al poco Ale y Angie este matrimonio precioso que dio las ofrendas, me dijeron algo que realmente me conmovió, porque me dijeron, pastora, ¿sabes? Hemos entendido que necesitamos más intimidad con Dios. Y ellos son una pareja que Dios usa tremendamente en liberación, pero tremendamente. Y me estaban compartiendo y me dijeron, hemos hecho en nuestra casa un espacio para Dios. En una de las habitaciones hemos puesto, hemos colocado, bueno, me estaban contando qué habían hecho para tener encuentros con Dios. Tú dime una cosa, ¿qué crees que Dios va a estar más interesado? ¿En todas las almas que liberan o realmente en los encuentros que tienen con Dios? Amar siempre va a estar por encima que servir. Siempre. Y amar y servir es la combinación perfecta. Por eso tampoco uno puede decir, bueno, la pastora dijo que amar está por encima de servir, no tengo necesidad de ir a la iglesia porque entonces en mi casa yo amo a Dios igual. ¿Y servir? Y te voy a decir otra, ¿tú quieres ser amigo de Dios? ¿Cómo lo fue Enoch? Yo quiero. Pero la Biblia dice que Jesús dijo, Jesús, no los pastores, si queréis ser mis amigos, hacer lo que yo os mando. ¿Y dónde está lo que manda Jesús? ¿Dónde está? En la palabra. Está escrito en la palabra. Entonces tú no puedes decir que eres amigo de Jesús. Bueno, sí, poder lo puedes decir, pero es que el punto está en que Jesús diga de ti, es mi amigo. Entonces tú no puedes decir que Jesús te llama amigo cuando tú no haces lo que Él te manda, que es congrégate. No dejes de congregarte como otros tienen por costumbre. ¿Veis que todo está relacionado? Amar es primero, pero no le va a faltar el servir. Pero el orden de las prioridades es así, amar y servir. Esos encuentros que tú tengas con Dios, esos paseos por esta tierra en tu propio Edén, eso va a ser lo que Dios valore de ti. Tú no vas a tener un mayor fuego interior, una vida avivada con Dios, pasión por su presencia, por todo lo que tú hagas. No, es el fuego, la pasión que hace que tú hagas. Pero no vas a tener más pasión por todo lo que tú hagas, sino por todo lo que tú conozcas de tu Dios. Cuanto más profundo vayas en su corazón, más fuego va a arder en el tuyo. Y ese es el punto. Más fuego va a arder en el tuyo. Entonces, ¿qué necesitas? No necesitas hacer, hacer, hacer. Necesitas buscar, 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 tener tiempo para Él y tiempo de calidad. Que no es lo mismo lo que tú puedes conocer a una persona tomándote un café que contándote, abriendo, desnudando los secretos del corazón. Cara a cara con esa persona, sin tapujos, sin vendas, sin apariencias. Ahí tú conoces a la persona. Pues así es con el Señor. No es lo mismo con la rapidez que a veces pasamos por una relación con Dios que detenerte y abrir tu corazón. Para eso hace falta que le des lugar en tu vida. Y tal vez me dices es que yo no tengo como Ale y Angie una habitación que le pueda hacer un espacio para tener encuentros con Dios. Nunca olvides que la mejor habitación es tu corazón. Que Dios dice guarda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es fantástico que me hagas una habitación en tu casa, pero la primera habitación que yo voy a visitar en ti es tu corazón. Si lo tienes limpio y ordenado, ahí voy a estar yo. Pero a día de hoy hacemos, hacemos, hacemos tanto, hacemos para los jefes, hacemos para los hijos, hacemos para los esposos, todo lo bueno, como te digo, todo es bueno y es dado por Dios. Malo se convierte o en malo se convierte cuando se cambia la prioridad. El trabajo es bueno porque Dios mismo dijo que con el sudor de tu frente tú comerías. ¿Quién puede decir que el trabajo es malo? La gente dice, no, el trabajo es una maldición que vino en el Edén. Eso no es verdad. Dios le dio trabajo a Adán antes de entrar en el pecado. Adán tenía el trabajo de poner nombre a los animales y Adán trabajaba. El pecado hizo que los cardos y los malditos salieran a la tierra y viniera maldición. Pero el trabajo no es una maldición. Ahora, si tú pones el trabajo por encima de Dios, ya se te ha vuelto maldición. Los hijos, la familia, ahí tenemos el ejemplo de Abraham. El hijo es una bendición dada por Dios, pero si ese hijo se va a poner en tu corazón por encima de Dios, va a dejar de ser bendición porque va a ser el que se pone de rival con tu Dios y Abraham le dijo entrégame a Isaac. ¿Lo estamos entendiendo? Ensayos, estudios, todo lo bueno, todo lo que hacemos y es bueno. Nadie me falta ningún ensayo. Nadie falta a las clases de los discipulados porque todo es bueno. Pero lo que yo te quiero ayudar es a entender cómo vivir una vida en el Evangelio con éxito. No una vida donde Jesús mismo tuvo que salir a nuestro encuentro diciéndonos todos aquellos que están trabajados y cargados porque terminamos, hermanos, cambiando el orden de las prioridades y en lugar de tener un Evangelio donde el poder de Dios es sobre ti, donde vas de gloria en gloria, donde todo es ligero, donde llevas el yugo de Cristo y todo es ligero, terminamos cargados, trabajados, pastores que ya ni quieren ser pastores, líderes que están quemados, personas que ya no quieren ni servir. Eso es lo que se ve hoy en el Evangelio. Déjame leerte Mateo 11, 28, 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cambiar el orden de nuestras prioridades hace que terminemos así, trabajados, cargados. Tomamos cargas que Jesús no nos pidió llevar pero como tú no estabas en el secreto con Dios para saber qué tenías que hacer entonces tú sales, sales a este mundo, sales a tu trabajo, sales a relacionarte con las personas y haces lo que tú bien crees que tienes que hacer. Pero ahora te quiero hacer una pregunta, ¿estás seguro, estás segura que eso que estás haciendo, que te está cargando, que te está trabajando es lo que Dios te pidió hacer? Porque si Él dice que ligera es su carga y su yugo es fácil, ligera la carga y tú estás trabajado, cargado, ¿estás seguro que es lo que Dios te está pidiendo hacer? Yo recuerdo, como te he dicho antes, cuando saltaron las redes sociales y las personas comenzaban a enviarme montones de testimonios de sanidades, de restauraciones familiares. Mira, de verdad, no hay mayor satisfacción que eso para un ser humano. Tú trabajas para el Señor, pero ¿a quién no le va a gustar ver la recompensa, verdad? ¿A quién no le va a gustar que eso que tú haces para Dios tiene un fruto y más cuando son almas que te dicen yo restauré mi matrimonio, yo volví al Señor, yo leía esas cosas y decía Dios y empecé a desgastar toda mi vida, quería hacer lives, quería poner los TikToks, quería vídeos, quería hacer, quería, quería, quería y en un momento Dios me frenó y me dijo, mira Ana, que todo lo que tú tienes es por la relación que tú y yo tenemos, el día que la pierdas todo lo demás se perderá y me frenó dije, es verdad Señor, qué fácil es incluso cambiar prioridades yendo detrás de lo bueno, vas detrás de lo bueno y dejas lo mejor, porque estaba tan mega ocupada en grabaciones, lives, en todo lo que tenía que hacer para las almas que me olvidé del Dios de las almas y nunca me olvidé, no voy a decir eso porque sería mentir, no he sido una mujer que olvidé, pero es verdad que ya no le tenía en prioridad, porque donde antes yo tenía mis encuentros con Dios y mis paseos y todo, ahora simplemente le decía, padre tú sabes, tengo que irme a grabar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y como todo era lícito y era bueno, pues yo ni pensar que él se podía ofender hasta que algo en mí comenzó a menguar y yo decía a la gente que tenía cerca, yo sé que algo no va bien, aunque no estoy en pecado, no he hecho nada malo, pero sé que algo en mi relación con Dios no va bien, claro que no iba bien, se estaba apagando la llama y esto puede durar 10 años, pero el Señor me salió al encuentro y me dijo, si pierdes, si pierdes Ana lo que tenemos tú y yo, vas a perder todo, entonces realmente prefiero perderlo todo que perderle a Él y me quedé con Él y ahora yo quiero que tú pienses esto en ti porque yo te hablo de las redes sociales porque es lo que me atrapó, pero ¿qué te está atrapando a ti? Personas tan obsesionadas muchas veces con los cargos en la iglesia, yo no sé cómo la gente puede tener una obsesión de tener un cargo en la iglesia, obsesión, que se están dejando a un lado la relación, la relación con aquel que te da el cargo, ¿por qué no te pones a pensar cuáles eran esas primeras cosas donde cuando entregaste tu vida a Jesucristo llenaban tu corazón? ¿Te has dado cuenta que en ese momento no había redes sociales, no había fama, no había, no sé, para los que andamos en las redes sociales por lo que arrastra, ¿verdad? El número de seguidores, el número de visualizaciones, para los que andan queriendo un cargo, ¿te acuerdas que cuando entregaste tu corazón a Jesús no había liderazgo que te importara, no había ministerio que te importara, tú estabas obsesionado, obsesionada por Cristo y Cristo saciaba y llenaba tu corazón y tú hablabas a todo el mundo con pasión. Fue luego, fue luego que empezaste a deslizar tu corazón para esas cosas buenas, pero que tal vez estaban echando a un lado la mejor, la que Dios te entregó cuando se acercó a ti y te salvó. Su corazón, una relación con Dios. Entonces, vuelve, vuelve, vuelve a ese lugar. No permitas que nada ni nadie te robe lo que Dios te ha entregado. Por eso yo declaro que quiero ser como Enoch. Ese hombre mientras estuvo en la tierra, la Biblia dice que agradó a Dios y le agradó sin redes, sin ser conocido, sin predicar, sin tener un liderazgo. Enoch agradó a Dios, Hebreos 11.5, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Leía un escritor que decía que su mamá le contaba de niño siempre esta historia de Enoch y un día, pues supongo, él le preguntó ¿pero por qué Dios se lo llevó? Y entonces la madre le contó y le dijo, mira hijo, era habitual que Dios y Enoch caminaran por la tierra. Entonces un día caminaron tanto, 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 que sin darse cuenta se les hizo de noche y al hacérseles de noche Dios le dijo a Enoch mi casa está más cerca que la tuya, te invito a venir. La amistad con Dios hace que él te invite a llegar a lugares donde ningún otro va a llegar. Dios no tiene favoritos, pero Dios tiene íntimos y Enoch fue uno de esos íntimos que también tuvo un privilegio. Solo dos personas yo conozco que han tenido el privilegio de no pasar por el valle de muerte, por ir al cielo directamente sin sufrir la muerte. Enoch y Elías, personas cerca del corazón de Dios. ¿Sabes qué me enseña esto? Que aunque Dios no tiene favoritos, Dios sí tiene íntimos y esos íntimos tienen privilegios que no tienen todos los demás. Yo quiero ser íntima. Si en la tierra se puede ser íntima, yo quiero ser íntima. Pero ¿sabes cuál fue uno de los precios que Enoch tuvo que pagar también para ser amigo de Dios? Tuvo que pagar el andar en un acuerdo con Dios. Como te he dicho, toda su sociedad iría con la corriente de este mundo de aquella época, pero él tuvo que ir diferente, tuvo que caminar diferente. La Biblia dice en Amos 3, 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Tú vas a tener un mejor amigo que siempre estáis en desacuerdo. No, ¿verdad? Es que finalmente termina desapareciendo de tu vida. Tú te unes a personas con las que tienes un acuerdo. Entonces aquí Dios me enseñó que no es Dios el que se tiene que acoplar a ti, eres tú el que se tiene que acoplar a Dios. Y si Dios dice que para ser su amigo tienes que hacer todo lo que Él te manda, entonces mira a ver todo lo que te manda si lo estás haciendo para poder ser llamado amigo de Dios. A Enoch le costó eso. Dice la Biblia que por trescientos y pico años Enoch anduvo con el Señor, caminaba con Dios. Entonces conforme a su palabra sabemos que Enoch tuvo que llegar a acuerdos con Dios porque si no no hubieran podido caminar juntos. Enoch doblegó su corazón a Dios. Enoch trajo los acuerdos a lo que Dios decía no a lo que él pensaba. Y nosotros tenemos un evangelio que queremos que Dios funcione como nosotros funcionamos, como nosotros queremos. La gente viene a la iglesia y quiere que los pastores se acoplen a ella. Yo le decía a una persona el otro día yo me volvería loca porque me viene el de Venezuela con lo que aprendió en Venezuela y el de Colombia con lo que aprendió yo en Colombia y el de Brasil con lo que aprendió en Brasil. Y quieren que nos acoplemos a ellos pero no. Tú siempre te tienes que acoplar al mayor y la iglesia de Jesucristo siempre va a estar por encima de ti y de mí. Siempre. Entonces nos acoplamos a lo que Dios está hablando para cada congregación y lo que dice para aquí no vale para allí y lo que dice para allí no vale para aquí y si quieres una relación con Dios acóplate al más grande que es Dios. Entonces acuérdate o haz un acuerdo con él para que él te pueda llamar amigo. Juan 15, 14 vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando y en la Biblia está escrito todo lo que te manda. Por eso te decía antes tú no puedes decir yo soy amigo de Dios decirlo puedes decir pero no va a ser una verdad yo soy amigo de Dios y me quedo en mi casa. Ya estás fallando algo tan importante como ser uno en una congregación. Entonces quieres que Dios diga de ti ella es mi amiga él es mi amigo entonces haz todo lo que él te manda. Voy a pedir por favor la adoración. Haz todo lo que él te manda y una de las cosas que te manda es no dejes de congregarte. Dime qué testimonio estás dando tú en la tierra. ¿Qué se va a decir de ti cuando Jesús venga a recogerte? También tal vez no te recoja como a Enoch. No lo sé hay otro dicho que dice que a Enoch Dios le echaba tanto tanto de menos que se lo llevó. Como sea la cuestión es que de alguna manera Enoch cautivó el corazón de Dios se inclinó a un acuerdo con su Dios y eso hizo que le llamara amigo que caminara con él que le abriera el corazón. Estoy segura que Dios y Enoch tuvieron largas conversaciones abriendo su corazón desnudando su corazón como vemos en la palabra que Dios lo tuvo con otras personas. Yo quiero eso y estoy desesperada por eso desesperada porque no solo yo diga soy amiga de Dios que Dios diga de mí Ana es mi amiga. Yo no sé por qué serás recordado tú pero sería muy triste que yo fuera recordada por una mujer que era una pastora en una congregación y que escribió un libro y que bueno se la conocía por echar demonios fuera todo eso está muy bien pero yo quiero que se diga de mí ella era amiga de Dios porque lo decía el Señor y voy por eso y es muy fácil es tan fácil como ponerme en un acuerdo con mi Dios ¿qué dices tú Señor? ¿que tengo que perdonar? quiero perdonar ¿qué dices tú Señor? ¿que tengo que dejar de odiar? tengo que dejar de odiar ¿que no tengo que mentir? no voy a mentir ¿que no tengo que robar? no voy a robar ni me vaya la vida en ello no lo voy a hacer porque quiero que me llames amiga el éxito en tu vida espiritual el éxito en tu vida espiritual siempre dependerá más de lo que tú portes en el corazón que de todo lo que hayas alcanzado fuera bien sea conocimiento sean títulos sean templos sea fama cuando llegues a la presencia de Dios ninguna de esas cosas te va a galardonar no porque hay gente incluso que tiene títulos que tiene fama que tiene seguidores que tiene muchas cosas y no tiene a Dios y no tiene a Dios o tal vez es hasta vergüenza para Dios personas que avergüenzan el evangelio entonces coloca bien tus prioridades ¿cuántos quieren que el Señor diga de ellos Él es mi amigo Él es mi amiga? pues quítate ahora la chaqueta de pastor de líder de evangelista maestro maestra no sé conocedora de la verdad intercesor todas las cosas buenas 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 que no nos falte ni una de ellas pero que todas ellas estén por debajo de amar a Dios de buscar a Dios de buscar su rostro de buscar su corazón todas ellas debajo colócalas ahí bien debajo y dile que nunca me faltes tú que nunca me falte tu presencia que tú seas mi prioridad el gran fallo de gran parte de la iglesia que aman a Dios lo aman pero no aborrecen lo que Él aborrece porque Dios no es prioridad cuando Dios es tu prioridad tú amas lo que Dios ama y aborreces lo que Dios aborrece porque siempre es primero Dios primero Dios y yo quiero vivir con el primero Dios cravado en mi ser con el primero Dios levantado en mi casa levantado en medio de mis hijos en medio de mi matrimonio en medio de mis finanzas primero Dios y con ese cartel presentarme en todos los lugares primero Dios ay eres una pastora que se te está conociendo en las redes no importa primero Dios ya sales para las naciones no importa primero Dios primero Dios hace que tú te acoples a tu Dios a lo que Él quiere a lo que Él vive a lo que Él sueña contigo primero Dios primero Dios dile al Espíritu Santo primero Dios embriágame de tu presencia tu fuego abrazador consuma todo mi ser saque de mí cualquier maldad cualquier pensamiento torcido primero Dios he venido a ponerme en acuerdo contigo porque quiero caminar contigo tu palabra dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo pero es que yo lo estoy voluntariamente para tener una amistad con Dios uno tiene que tomar conciencia y realmente voluntariamente tomar un compromiso hacia Dios y hacia uno mismo porque habrá muchas cosas que tú tengas que dejar tú que no es Dios que las va a dejar por ti entonces un compromiso con uno mismo de decir no mi vida va a estar marcada por un primero Dios primero Dios y me comprometo Señor contigo a vivir así primero Dios primero siempre Dios ministra sus corazones Señor tienes aquí todo un pueblo que quiere pasear contigo que quiere darte el deleite también a ti de tu corazón pasear en un edén juntos gracias por Jesús por restaurar reparar esa grieta que se originó por nuestra falta de arrepentimiento pero hoy venimos delante de ti a arrepentirnos de cualquier pecado cometido a arrepentirnos para poder Señor cerrar esa fisura entre Dios y nosotros queremos caminar contigo andar juntos en un acuerdo porque determinamos voluntariamente que primero Dios Dios